La coordinación de la asistencia sanitaria, la sostenibilidad económica y el acceso equitativo de los pacientes son los principales retos de las terapias avanzadas. Así lo aseguraron expertos en este campo durante el debate Terapias avanzadas e innovación médica para pacientes. Una de las participantes fue Elena Casaus-Lara, coordinadora de Estrategia Regional de Terapias Avanzadas de la Comunidad de Madrid. Esto es un camino que acaba de comenzar y que sin duda alguna va a cambiar el paradigma de los abordajes de las enfermedades de cualquier tipo, no solamente enfermedades en las que haya una elevadísima necesidad médica no cubierta, sino probablemente enfermedades como la diabetes o enfermedades que afectan a muchísima población, no enfermedades raras ni ultra raras. Las terapias avanzadas van a suponer una alternativa terapéutica muy importante. Organizado conjuntamente por la Agencia EFE y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el diálogo también contó con la presencia del doctor Eduardo López-Bran, jefe de servicio de dermatología e investigador en terapias avanzadas en dermatología, quien ofreció su punto de vista sobre el papel de la tecnología. Va a permitir identificar un grupo en el que haya una respuesta común y, consecuentemente, desarrollar un tratamiento adaptado a las necesidades de esa patología y de ese grupo. En segundo lugar, puede optimizar el proceso de producción y de expansión de las células, con lo cual vamos a disminuir los tiempos y los costes asociados a esa producción celular. En tercer lugar, puede desarrollar modelos virtuales de respuesta a esas terapias avanzadas simuladores del resultado que vamos a obtener. Los especialistas catalogaron estas terapias avanzadas en tres tipos, las denominadas CAR-T, dirigidas al abordaje de neoplasias hematológicas, las terapias génicas y las terapias celulares. Muchas gracias.